Mariano me estaba contando una anécdota con esta. Sí, fue así. Con la endiablada, la más deseada, la mimosa. Él no vio el parto de su hijo por seguir a sus colores favoritos. No vio el nacimiento de su pibe por un cero a cero espantoso. Algún día el purrete lo va a valorar, Mariano. Ahora no, claro, porque después de que pasó esto, la mujer le pidió el divorcio, se quedó con todo. Y el hijo tiene ocho años y ni le quiere hablar. Y además, después de ese cero a cero, Mariano se puso en pedo y terminó en la estación Carranza con tres travestis, Tito, Nito y Pito. Pero ¿sabés qué? Te quedó esta. Esas son las anécdotas que te deja el fútbol, Mariano. Esta es la que nunca te va a abandonar. La mimosa. Toma. Antes de seguir con el video, los queremos invitar a que conozcan One X Games, que es la sección de juegos de One X Bet. En esta categoría vas a poder encontrar una gran cantidad de juegos donde te recomendamos el Crash. La dinámica de este juego es muy sencilla ya que podés jugar y apostar antes que el avión se caiga. Otro juego destacado de la lista de One X Games es el Dice, donde básicamente, tirando los dados, si le ganás al Agropier, podés obtener grandes premios usando el código y el link que está en la descripción. Vas a poder acceder a un bono de hasta 390 euros y un máximo de 30 tiradas gratis en esta sección de One X Games. No se olviden, toda apuesta debe ser de manera consciente, responsable y ser mayor de edad. Este jueves 30 de mayo será la última transmisión del histórico ciclo Simplemente Fútbol por la señal de ESPN. El programa conducido por Quique Wolf y su hijo Pedro llegará a su fin esta semana y el mismo periodista se encargó de anunciarlo a través de sus redes sociales. Nos despedimos de lo que fue nuestra casa por 24 años. Tanto tiempo, más de mil programas, distintas escenografías, mucha música e innumerables charlas de fútbol. Estamos eternamente agradecidos a todos los que trabajaron tantos años en este programa para que todos ustedes puedan disfrutarlo en sus casas. Este jueves es el último Simplemente Fútbol en ESPN y los esperamos a todos. Posdata, no tenemos dudas que La Caprichosa seguirá rodando y seguramente nos volvamos a encontrar. Junto a este mensaje de despedida, Quique adjuntó un video rememorando los mejores momentos de este histórico programa. La Caprichosa, la que destine el destino de todos los partidos, yo quiero que se quede quieta acá. Vos sos nuevo, te sumaste a esta historia nueva de ESPN y te vamos a tener durante mucho tiempo. La Caprichosa da vuelta, la Caprichosa nos lleva a tantos lugares, nos hace caminar, recorrer. Cambia la historia, cambia la música. ¿Cómo les va? Bienvenidos, sí señor. Ese era el primer programa aquí en ESPN. Así se presentaba y de esa forma salía. La Caprichosa hasta se puso más brillosa a pasar el momento, el tiempo. Cambiaron las escenografías, pero simplemente el fútbol sigue siendo el mismo. 500 programas aquí en esta casa, en ESPN. Y la verdad que estamos felices, orgullosos de que así ocurra. Y bueno, hoy tengo muchas ganas de compartir cosas con ustedes. Tenemos el programa 1000 aquí en ESPN, no te lo pierdas. Simplemente fútbol fue un programa que se caracterizó por romantizar demasiado el balempié a través de homenajes, informes históricos y cuentos dedicados a los futbolistas más importantes de la época. Es maravilloso, mágico y real, de otro mundo. Es un extraterrestre. Claro que todas estas cosas y muchas más se dijeron y se seguirán diciendo de este jugador. Ya es difícil intentar describirlo con palabras, o también adjetivos que no se hayan utilizado. El fin de este ciclo obedece a un cambio de época en donde el público claramente ha virado hacia un tipo de contenido más polémico, de debate picante y sin tanto abandonión porteño-centrista. El estilo de Simplemente Fútbol a lo largo de su existencia ganó muchos adeptos y algunos críticos que no coincidían con la idea de encumbrar tanto algo como el fútbol, que en definitiva es un deporte y nada más. Les vengo a hablar de lo lindo que es el deporte, de lo hermosamente bello que es el fútbol. Yo a la pelota le digo la mimosa. Hay otros que le dicen la sin borde, la esférica, la que rebota, la querida, la guachita. Yo a veces le digo la putita que pide más. En Inglaterra le dicen The Ball. En Italia, Il Ballone. ¿Puede contarle a los chicos los países que están nombrando? Por supuesto, claro. Chicos. ¡Dale, dale! Esta es otra, es una maestrita. Lo que no entiendo es cómo se rompió la mandíbula con el globo carráneo. Es que el fútbol es la dinámica de lo impensado, es así. Esta no es la primera salida de un peso pesado de 10 pies en lo que va del año. En febrero pasado, Marcelo Benedetto había anunciado su salida de ESPN de manera totalmente sorpresiva. Con más de 38 años ejerciendo la profesión, informó a través de sus redes sociales que era el momento de partir. ¿Y ustedes? ¿Qué poemas disfrutaban más? ¿Los de Simplemente Fútbol o los de José María Listorti? Los leemos ahí abajo. De la página 29, donde hablo del amor. El amor es compasivo. El amor es servicial. El amor lo tiene todo. Ya la la la... Ya la la. Se ríen. ¿Y qué es el amor? ¿Qué es el amor? El amor son más que cuatro letras formando una palabra. Epa. ¿Qué es A? A de Asincinceramiento. De Asincinceramiento. M de Mágico. O de Honroso. ¿Honroso? Y R de Relámpago. El amor no tiene explicación. ¿Y por qué? ¿Cómo le explica a usted a un extraterrestre que es el amor? Por eso... Por eso se extinguieron los dinosaurios. ¿Qué es eso? Por eso el tiranosaurio Rex. Ya no camine. No camina. Porque no sentía amor. Se ríen. No se... Me duele acá. No, pero... Eso sí. Agradeciéndoles por haber estado allí. Los invitamos a que le den un like a este video. Se suscriban a nuestro canal. Y le hagan un click a la campanita de notificaciones. Así pueden disfrutar de nuestros contenidos. Apenas se han subido. Señoras. Señores. Esto ha sido otra edición de Pechadas Legendarias. Gracias. Hasta la próxima. Chao.